Las puertas del zoológico nuevamente están cerradas. Familias capitalinas lamentaron la acción de los sindicalistas por frustrar la sana convivencia y armonía con la naturaleza durante el fin de semana. Los empleados aglutinados en el Sindicato Nacional del Ministerio de Cultura comprenden el malestar de la población, pero a la vez aseguran que el cierre es una manera para manifestar su rechazo a la administración del director Bladen Enríquez. Hay compañeros que vienen de campo en día a día sueto a trabajar ocho horas, se los paga normal. Vienen unos técnicos, vienen dos horas, vienen tres horas, se van y les paga el doble, les paga dos días por tres horas laboradas. Sin embargo, el director del zoológico dice que la medida de los sindicalistas se debe a una sanción que se ha aplicado a uno de los trabajadores, por faltar a sus obligaciones laborales. Quieren que se les limpie el excedente de los llamados de atención que se les han hecho por incumplimiento de sus labores, para lo cual ha sido contratado. No obstante, Hernán Toledo, quien se dedica al cuido y alimentación de los monos, manifiesta ser víctima de la sobrecarga laboral. Trabajamos más de 40 horas y no nos quieren dar con pasación de tiempo. Por ello, Hernán Toledo se sumó a la denuncia, sin dejar de realizar sus tareas diarias. Los sindicalistas dicen que la única forma de permitir nuevamente el ingreso de los visitantes al parque zoológico es que se establezca una mesa de diálogo con las autoridades. Edgar Jurado, Cadena Megavisión.